¡Suscríbete al canal! ¡Marrones! ¡Mola! Ahora tiene dos lacasitos y uno de ellos es el celosito, el marrón Entonces yo ahora le diría Por el resto... No, no... Aquí nos lo guardamos por dos Le decimos al espectador que es un buen film ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Que distinto! ¡Guay! ¡Si! 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 ¡Seis! ¡De! Corazones Muy bueno ¿Te gustó? Sí